Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me echa a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Me lúdico y pinto de luz Felice de estar en azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, cantaré Oh, 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 oh Nel blu, dipinto di blu Felice de estar en azul Volaré, cantaré Aún, cantaré El sol Lo 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 Gracias por ver el video.